La W presenta Vicky Dávila La W presenta Vicky Dávila Sí, y Don Giovanni, que es un italiano, que le ha dado casquillo, como decimos en Venezuela, no sé cómo dicen aquí, que si le subieron los humos aquí, ni que él es la estrella. Soy la estrella. ¿Pero es la estrella o no? Y que no me taga, no tengo zapatos, tú crees que es justo. Y veo que además tienes los pies muy sucios. Sí, pero el otro está limpio. Si no se nada, ensucian los pies y tengo que andar descalzo. No, pues claro, terrible. ¿Cómo así que no le pagan? No me taga, entonces el italiano me dijo, tú viajas mucho, y le digo, sí. Cuando no, sos sí, en trinera clase, y yo, ¿qué es eso? Donde hay unas mujeres buenísimas, podrías de buenas, sirven whisky, desde ideo, yo, no. ¿Dónde viajas? En el equipaje, ahí me di cuenta. ¿Mujeres? Claro, las azazatas. Ah, bueno, ahí quedo tranquila. Bueno, y no que sean trastestitos, yo creo que son, no. Oiga, Kini, saludos a todos los que están en este momento en sintonía en la W, no solamente en nuestras estaciones de radio, sino en el Facebook Live. Mire, aquí, en esta camarita, lo están viendo ustedes en este momento. Hola, y caben todos ahí. Saludos a toda esa gente que está atletada en esa canara, saludos a todos que nos están viendo por celular, por todas esas cosas, saludos muy especiales. Tengan cuidado con la inseguridad, es terrible, ¿sabes? Sí. Sí, porque ahí estaba la mamá, oye unos ruidos, y estaba sola en la casa, y le dijo, para decir a su hija que estaba, Mi amor, ¿eres tú? ¿Estás en el cuarto? No, nada, ni atenábamos por el segundo. Bueno, yo sé, uno se asusta, ¿no? Porque los ruidos y esas cosas. Hay un tito que le dice al otro, mira, ya sabes, estás a las ocho, te toco el tito y dazas. ¿Contraste el carro? No, contré un tito. Oiga, Kini, espéreme un segundito, yo saludo a Carlos, ¿me permite? Sí, bueno, la tolítica, tú sabes. Sí, toca. Carlos, bienvenido a la W. Gracias, Vicky, por la invitación, encantado de estar aquí, en Colombia, esta gente tan linda, tan cariñosa, tan dada al chiste, porque Colombia tiene dos talones de Aquiles, el fútbol y los chistes. Oiga, ayer no pudimos ganarle a Venezuela. Es que Venezuela, yo no sé en qué consiste, ¿no? Una vez hace años atrás, nunca pensamos que Venezuela iba a ganar. Claro. Yo actuaba en Bucaramanga, por cierto, en el teatro, y jugaba Venezuela y Colombia. Y ganó Venezuela, no fue nadie al teatro. Sí, parece que ganó, y es como que es oportuna la cosa. Yo no sé si es que están como que predispuestos ambos partidos, porque ayer yo lo que veía era pareciera más bien una cuestión de que se agarraban, se caían, se empujaban, yo no sé. Es normal que no se violaron. Por cierto, que la inseguridad es terrible. No ternitan en Colombia que, y citas a esos muchachos, prohiban totalmente que la policía use sistemas contutarizados para atender emergencias. ¿Sabes? Eso es terrible. ¿Por qué? Porque es emergencia. Entonces, tú llamas a cualquier servicio. Es que, para comunicarse con la notadora, atriete el número uno. Para comunicarse con no sé qué, si lo quieren en español, atriete el número dos. Y no, llamar a la policía, donos. ¿Y qué pasaría? Imagínate. Si es una emergencia de rodo, atriete el número uno. Si es hurto, atriete el número dos. Si entraron en su casa a rodar, atriete el número tres. Si lo están violando, atriete asterisco. Bueno, o sea, tantas cosas, ¿no? ¡Qué horror, Kini! Estoy hablando desde el partido con Carlos. Por favor, le voy a hacer una promesa. Si usted se porta bien, le doy un pico al final. Oye, ¿y tú vas a escoger dónde? Ah, bueno. Sí, pero que sea solo... No, no, no ponga condiciones. Ya dijiste que sí. Bueno, está bien. ¿Listo? Listo. ¿Dónde sea? ¡Uy, tacachete, me gustó! Estábamos hablando, Carlos, del partido. Entonces, ¿qué será? ¿Por qué será que no podemos con Venezuela? Yo creo que sí, sí. Acuérdate que Venezuela, por cierto, y esto es verdad, estoy entrando en un casino. ¿Eso está en Cali? Sí. Estamos entrando y lo primero que me grita el barman es, ¡Colombia, dos a cero! Y yo le digo, ¡chévere! Y yo le digo, claro, si nosotros en Venezuela jugamos el deido, le tenemos un gol y gritamos, ¡hon, ron! Entonces, total, ¿qué? Bajo, se terminó el show, bajamos y está todo callado. Después, cuando llegué al hotel, me enteré, ya había ganado Venezuela. Por eso no habló más. Y es como que, no sé, yo no sé en qué consiste, yo no sé si eso pasa en todos los países. ¿A quién le estaba haciendo fuerza a usted, a Colombia o a Venezuela? ¿Usted se la pasa aquí? Realmente, nosotros no nos gusta el fútbol. Jugábamos una vez al principio y después de una, de vez que trataban los testículos, nos dejó de gustar. O sea que ustedes son como Juan Pablo Calvás, ¿no les gusta el fútbol? No, 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 no. Yo prefiero el de torte original. ¿Cuál? El de Adán y Adán. Hay uno nete gol, tranquilo, eso es mejor. ¿Y quema calorías? ¿Y quema calorías? Y muchos golpes. Sí, muchos golpes. Oígame, Kini, está posando para la foto y veo. Sí, ¿no? ¿Cómo te gusta? ¿Con la cabecita así o torcía? Sadiki es tremenda. La que se ríe su ticardía se acuerda. Oiga, ¿es verdad que usted está viviendo acá, Carlos, con Kini? ¿O eso es paja? No, no. Este, con la mano derecha. Mira, no, mira, lo que quiero decir, por favor, deja hablar, por el amor al cielo. Y por Dios, ya no le voy a dar el beso donde usted quiera. No, no, no ponga condiciones, te contronetiste. Bueno, pero a portarse bien. Y no es en el anillo. Bueno, mira, entonces te voy a decir. Qué horror. Mira, este, no, sí, bueno, yo a veces me quedo un rato aquí en Colombia, que es mi costumbre, porque, bueno, podría estar en Miami, pero no es que Miami sea malo, pero yo pienso que la gente sufre mucho en Miami. ¿Por qué? Porque, porque, porque la vida es cara, porque todo es, tú llegas a Miami y te quieren hablar en inglés los cubanos. Y tú lees medio, albuceas en inglés y te miran como un zapato. Sí, 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 entonces cuando tú le hablas en inglés, o te dice, ni retorzador, y te dicen, y todavía te dicen, I don't speak Spanish. Y en día yo le digo, an English too, another. Sí, es verdad, a veces tienen ese, pero yo pienso que tiene que ser por el bullying que han recibido a esos muchachos cuando llegaron a, ¿cómo se llama?, a ese país en los colegios, porque los gringos son muy crueles en eso, entonces se burlan de ellos, entonces no quieren hablar español. Entonces, ¿se prefiere Colombia? Y además que es, es que, es que es la cultura. Estuve en Nueva York. Eso es horrible. Mira, gente que está trabajando allá, y salen, ponte tú en esta zona, y hay un parque, en el cual hay asientos de cemento, imagínate, ahorrarte la raya, ya. Te sientas allí, y te pones a comer a la hora del mediodía, y entonces tú ves peruanos, colombianos, venezolanos, por favor, todos sentados allí, comiendo, y no se hablan entre ellos. Y yo digo, caray, y se vinieron de tan lejos para mandarle plata a su familia, y están ahí, solos, o sea, solo es trabajar y trabajar, y entonces, eso no hay derecho, hay que, uno tiene que divertirse, no puede ser así. Están bien la culta, yo digo una cosa, ahora viene el tata, cuidado con el tata, peligroso. ¿Quién es el tata? El tata, tata, tata de tata, de padre, papa, papa. Y entonces lo esperábamos, y dicen, ay, viene el tata, viene el tata. ¿Qué pasó? El papa. La torta fue, sí. Negoció un diálogo que no existió, y ahí está Naduro y no salió. Pero Bea, pero perdóneme. Y ahora está el azar, y bueno, vamos a ver. ¿Y usted no está contento porque viene el papa Francisco a Colombia? No, 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 yo creo que lo va a castigar Dios. ¿Y por qué? No sé, yo no sé. Es que Dios también uno no lo entiende, porque a Dan y a Edda, ¿cómo se le ocurre a Dios decirle a Edda, una mujer que él hizo, para que tú veas que él la hizo y tanto que él entendió, te dijo, tú debes poner de lo que te dé la ganas aquí, menos de ese árbol. ¿A qué le dijo eso? No le digas a una mujer, no agarres eso. ¿Por qué? Porque se tira de cabeza. Si le hubiera dicho, por ejemplo, mira a Edda, no conan esa fruta, te vas a toner gorda, te va a salir celulitis, se te van a caer los senos, mira, te juro que no estaríamos en el paraíso. O sea, a Edda la embarró. Sí, sí. No, ya, que le hizo caso. Entonces ya veo que usted no va a ir a recibir al papa. No, 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 ni sé, gentío, yo lo doy a otra televisión. Bueno, está bien. ¿Ya se aprendió la canción que le van a cantar cuando llegue? ¿Cuál? Pues no me la sé. Yo tampoco. Óigame, Carlos, usted que conoce tan bien, usted es venezolano, conoce bien Colombia, ¿cómo ve Venezuela? Venezuela, bueno, está viviendo, es un paraíso, es un paraíso. ¿En serio? Claro, es un paraíso, Venezuela es un paraíso, yo hiciero de lo que dice la oposición. No puede ser. Es verdad que es un paraíso. Tú vas a tocar, tarte el toalete, no hay, no hay centros comerciales, no hay comida, no hay nada, es un paraíso. Pero, sí. Yo nunca he entendido el comunismo, la verdad es que yo soy muy bruto. Por ejemplo, toman por ejemplo a Carlos Narc, tremendo desgraciado. Siete hijos, cuatro se les murieron de Andres, cuatro, dos se suicidaron y le quedó una sola hija. Y vivió de la mujer, de la madre de los hijos toda la vida. Ya sea, los comunistas matan a la gente de Andres, igualito, se suicidan y viven de la madre patria. Es el ejemplo, ¿no? Sí. ¿En qué se atarecen el partido comunista? A los brasieres. ¿A los brasieres? Sí, es igualito, es idéntico. ¿Por qué? Porque atricionan a las nazas, engañan a los incautos y le atantan a los caídos. Depende. Depende de la que las tenga taradas, pero... Pero hablando de Venezuela, ¿qué opina? Deje quien y que conteste Carlos, ¿sí? Es que usted es muy metido. Es que Carlos mete la pata. Ah, ¿usted no lo deja hablar? No, no me deja hablar nunca. ¿Cómo están las cosas? La última vez que habló, lo persiguieron. ¿Y por qué? ¿Qué hizo? No, se taró ahí. Y entonces dijo que yo no estaba, gracias a Dios, yo no había quedado en... ¿Cómo se llama? En el hogar. Sí. Entonces estaba yo ahí tranquilo en el hogar y donoso, ¡ay, Dios mío! ¿Tan que saliste a hablar? No. ¿Lo hace sufrir mucho, Carlos? No, es que fui... Sí. Se le ocurrió decir que él no venía como ventrilo, con humorista, sino como abogado. Y que Chávez tenía otra denanda porque estaba ejerciendo dos cargos públicos. Presidente de la República y tenía la dana de Cuba. Oiga, sí. Y Maduro, ¿cómo ve a Maduro, Carlos? Podrío. Yo no... Yo pienso que... Esquini, pero ya no interrumpa. Yo pienso que, la verdad, si nos vamos al punto de vista humano, considero que el señor Maduro debe estar bien estresado. Con diarrea, diría yo. Bueno, este... Esquini. Porque, analicemos, está todo el mundo en contra de él. Ponte tú en... ¿Hasta Santos? No, no creo. Eso es un show que tienen. ¿Sí? Sí. ¿Es mentira? No estás viendo que Santos de la Cuba es igual que el otro. Y entonces Raúl le digo, hagan el hidreto allá en Colombia y le vas a esto allá en Venezuela. Sí, eso es un show. Ah. No, supongo yo. No, hasta Santos puede estar molesto porque, según cuentan las malas lenguas, esas caletas que... ¿Cuántas fueron que encontraron? La ONU está cogiendo platica y todo esto es negocio. ¿Cuántos fusiles? Uy. ¿600 o algo así? No, 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 muchos más. No, la otra dijo 600, yo lo oí. No, 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 no. Ya le voy a dar el dato. Son más de 7.000. 7.000. ¿Y cuántos hombres son? Los otros que disparaban con la uña. Pues lo que pasa es que han dicho que son, la verdad, fusiles 8.000. Y hombres, supuestamente, como 7.000. No cree en nada. No cree en eso, ¿no? Paja. No. Otra vez, paja. Mira, yo te digo una cosa. Yo sé que en Santos, antes ahora, viaja hasta Raúl, donde Raulito, para que le dé consejos. Sí. Porque el azar, todos salían, viajan en avión del azar a negociar en la gana. Sí. Y tienen una constitución ya hecha que ustedes desconocen. Y la que ustedes creen que tiene, no existe porque está anulada por un magistrado, no sé cómo es la vaina. Pero entonces usted sabe más que nosotros. Bueno, porque este idiota es abogado, entonces leemos. ¿Y le enseña? Sí, yo le enseñé. Por ejemplo, yo no creo ni en las tátrias, ni en las banderas, ni en nada de eso. Nosotros nacimos en el planeta Tierra. Y nos tenemos que reproducir. Eso es lo más importante. Eso. Vea, pero estábamos hablando de Venezuela. La gente en Venezuela, lo cuenta la oposición, como lo decía Carlos, el mundo entero sabe lo que está ocurriendo. Mucha gente está aguantando hambre, no hay medicina. No, eso está terrible realmente, dicen, ¿no? Cuando yo fui a Venezuela, claro que había comida. ¿Hace cuánto no a Venezuela? Como dos meses, o seis quizás, o tres, no sé. Sí, más o menos, no recuerdo. Pero este año, pues. Este año sí, estuve en Venezuela. Bueno, como hace tres meses, ponte tú, tengo que regresar. Pero de todas mangueras, como dice Kini, sí encuentras noticias donde hay, bueno, en hace tres meses, no sé ahora, los precios son excesivos para la gente de clase media o media alta. Tú consigues, ¿ok? Más no, aunque tú seas clase media o media alta, pues, el poder adquisitivo de la moneda ha perdido todo valor y las cosas son altísimamente, es muy costoso comprar una harina pan. Yo no sé en cuánto estaba, Omar, la otra vez. Como en 20.000 bolívares, 30.000 bolívares. Y tú con 20, antes de eso antes costaba 3 bolívares para subir a 20.000. ¡Qué increíble! Entonces, es descarado. Pero también la moneda se destruye, que es lo que Kini y yo consideramos que es un abuso. Porque eso es mucha culpa de los gobiernos, y eso lo incluyo todo. Porque, ¿qué se copian, Vicky? Que si andas con un celular, te ponen una multa. ¿Y a dónde va esa platica? ¿A la alcaldía, a la gobernación? Que si al cinturón de seguridad. Yo, gracias a Dios, la vez que me estrellé, no cargaba cinturón de seguridad, porque si no, no lo estaría contando. El impacto me hubiera reventado las costillas, se hubiera enclavado mi corazón en el hígado y no estaría aquí. Desgraciado. Y yo he ido en la maleta. Sí, pero... ¿Y a usted qué le preguntó? Entonces, no, nada, yo estaba haciendo otras cosas en la maleta, una modelo que me quería consultar una cosa. Bueno, entonces, yo veo eso, y yo digo, bueno, si, por ejemplo, el comunismo, de caso de Venezuela, odian al imperio, al inutario, no, ajá. ¿Por qué razón todo el dinero lo tienen en los bancos de allá? ¿Que ahora? ¿Los perdieron? Sí, bueno, no se sabe. Y entonces todo, y tienen casas allá y viven allá, y entonces le venden otra cosa al pueblo. Entonces, no lo entiendo, eso. Y lo que no entiendo de los otros políticos es que critican a Estados Unidos, viajan a Estados Unidos para saber que ponen una ley del celular, una ley de correa, nos clavan impuestos, impuestos, impuestos. ¿Por qué no se copian que un dólar son tres mil tesos? ¿Y por qué no hacen que un teso sean tres mil dólares? Cierto, eso sería lo ideal. Ahí sí les queda cuesta arriba, pues son unos inútiles. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque nadie estudia para ser presidente, cualquier forquería puede ser presidente. Sí, es verdad. ¿Usted está seguro de eso? Claro, díganme alguno que haya servido. ¿Usted quisiera ser presidente? No, 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 yo no quiero tener enemigos, te quisiera ser gente rey. Es verdad que es complicado, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre Maduro y Chávez? Bueno, que Chávez fue el primero que la ca... Y éste la terminó de rematar. Ah, ya entendí. Ya anda viendo tajaritos por ahí, ¿será gay? No. ¿Usted es chavista? No, Dios me antare. ¿Nunca lo ha sido? No soy ni demócrata ni comunista. Si fuera comunista, creería en el comunismo de Platón. Ese sí me gusta a mí. ¿Pero usted qué es? ¿Usted sabe cómo es el comunismo de Platón? A ver. Los que gobiernan, digan en una sola casa. Todos. No tienen trotidades. Y él todavía lo sí tiene. Eso sería lo ideal, ¿no? Sí, pero ese comunismo lo voltearon. Pero sí. Bueno, por cierto, vamos a estar en 440. Music Hall, este domingo. El que no da ya ni... Me saca la tierra. Con tren rápido porque se quedan afuera, no están donados y la culta no es niña. ¿Y va a haber mucha cosa de sexo, Kini? Sí, te invito. Hablando de sexo, honor y amistad, van a estar los tanchos en el teatro Colsuicidio. Sí. Ubsidio. Colsubsidio. Sí, el 16. Bueno, la entranía y la otra están en tudoleta.com. Muy bien. O con doleta tuya, no sé. Tudoleta, sí. Tudoleta.com. Sí. Oiga, ya pasando de Venezuela a Colombia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Tú tienes trolena, Dicke. ¿Por qué? Tú sabes de circulación, tienes que revisarte. Sí, señor. ¿Por qué? Las uñas negras, ya. Es un esmalte, Kini. Ah, menos mal. Solo es malte. Usted no se preocupe por eso. Está bien. Óigame, ¿y esa gente que dice que es que Colombia va a ser como Venezuela? Ustedes que conocen los dos países bien. Yo lo único que te puedo decir es que lo que en relación a política... No, yo le haría religión, ya que viene el tato. Cuando veas las dardas de tu vecino arder, son las tuyas en remojo. O sea que sí. Yes. ¿Por qué? ¿Por qué está tan convencido, Kini, de que...? No sé, son casualidades. ¿Cuáles? ¿Dónde se hospedaba la SART para negociar con Cuba? ¿En qué aviones doladas? Sí, pues... Digamos, hospedaba en La Habana. En La Habana. O lavaba en los aviones de Venezuela. Se hospedaba en La Habana. Sí. Estaba en Venezuela. Según cuentan, hay centros comerciales y hoteles que compraron la SART para guachangüeas de dólares y no dárselo todo a la ONU, ¿sí? Eso, no sé si es cierto, pero así se dice. Y cuando tazó eso, Santo, que le había ido a torturir a la SART, tuvo que salir corriendo a pedirle cacao a Raúl. Mira, esto no lo vayas a quitar. No sé qué tazó ahí. O sea, usted quedó eso. Por eso estaría con la duro, porque no le cumplió. ¿Será? Será, no sé. Lo que es política no se puede creer, mira. Pero a ver, Maduro sirvió mucho para que... Oiga, oiga, oiga. No, que iba a ayudar nada con... Si los ayudó con la SART eran todos, porque eran terceros, papá. Ah, bueno, eso es otra cosa. Y lo mismo yo, que soy el que lo hizo todo. Es que con él se sentaron, con Chávez. Y quién sabe qué nos hicieron. ¿Algo más? Claro, eso es tú. ¿Y seguro? No, es que tú qué crees. Bueno, lo que yo le quería decir es que Maduro sí fue importante a la hora de firmar ya definitivamente el proceso. ¿Tú dices? ¿Ah? ¿Tú dices? No, es verdad. Yo no creo, yo no creo que se está a firmar. No. Por Dios, pero usted es muy cruel. No, mira, yo lo voy a decir. Yo no creo que Maduro sea bruto, en serio. Porque ahí está Catriles, que estudió en Árvaro, no sé dónde, el otro que está tres... Están todos jodidos, y él es presidente, y era chocero. Entonces, muchachos, ¿qué tienen que hacer? Métanse a estudiar trabajo en el Transmilenio para que lleguen a ser presidente. Ah, bueno, ese es un buen ejemplo, ¿no? ¿No le parece? Siento que, mira, lo que pasa es que no puedo decir la palabra, pero es muy totular. Usted puede ser un buen abogado, puede ser tremendo médico, tremendo periodista. Ajá. Pero, y tú puedes saber bailar, cantar, entonces usted no se sabe hacer el... Bueno, bueno, bueno. No tiene nada. Vea, aquí están preguntando por Lalo, que ¿dónde está Lalo? Ah, yo creo que anda a la teluquería. ¿Sí? ¿Y cómo está su relación con él? No tengo relación con él, quede claro. No, pero dicen otra cosa. No, las chismosas como tú, yo no he dicho nada. Seguro que nada, ¿no? Nada de nada. No, nada, no, yo soy... ¿Nos cajan muy junticos? No, no. Yo ando en mi maleta y él en la de él. Además que él es muy cicrino o gonelo, como dicen aquí. Y a veces no los metes en la misma maleta. Pero esos frijoles que se comen, guácalas. Guácalas. Y no hay aire a condición. Te agradezco que pongas, por lo menos, un extractor de aire ahí. ¿Y a veces no los echan en la misma maleta? Antes, ya no. Oye, Kini, ¿cuántos años tienes tú? Típico de una mujer, ¿no? Sí, típico. ¿Cuántos años tienes? ¿Estás casado? No sé qué. Ajá. Infeccionando el terreno. Pero es que uno no sabe. Pues no sé, porque como yo nací en la celda. Ajá. Y nunca me... O sea, estuvieron ahí, porque era un explorador gringo. Por eso mis ojitos azules. Lindo. Me gusta. Y tenía siete meses que no veía mujeres, imagínate tú. Y entonces, iba hasta la celda y tal. Chum, chum, chum. Gira hasta arriba. Y dio. Las tiernas... No es porque ni no era gorila, pero tenía unas tiernas muy bonitas. Sí. Entonces, ya bajó y le di un banano y de ahí salí yo. Entonces, no sé. Nunca me celebraron cumpleaños ni nada. Ay, no. Muy triste, muy triste. Me deprimí. Ay. Pero no importa. Tú me puedes dar algo... Al final, ya le dije que le voy a dar su beso. Rico. ¿Y tiene novia o algo o no? Nada. Ah, pero eso sí es muy raro. No, raro no. Es que, ¿cómo vas a tener novia si este desgraciado me meten la maleta, me sacan, me llevan para allá? No, no, por eso creo que nos vamos a aceptar. Kini, por favor, descríbeme a Carlos, a Carlos Donoso. ¿Quién es él? Un individuo. Kini, no hables mal de mí. Que yo gradué. Que yo lo facié todo en el mundo. Sí. Mal agradecido. ¿Tú no lo quieres? No me contra zapatos. Nada. Asqueroso. Me saca la tierra. No lo quieres, ya veo. No, en el fondo sí. ¿Qué vamos a hacer? Hay que calárselo. ¿Cuánto llevan ustedes dos? Ah, no, pero este es gay, hermano. Las preguntas de él son de gay. ¿Qué relación tienes con Lalo? ¿Cuánto llevan ustedes? No, esto no es matrimonio, loco. Esto es trabajo. ¿Cuánto llevan trabajando los dos? Ahora sí. Como 30, 40 años, más o menos, sí. Uy. Sí. Casi 50, yo creo. Sí. Bastante tiempo, gracias. Sí. Sí, nada, creo. Increíble. Ay, qué románticas son las mujeres, pero los titos son tan desgraciados. Una que le dice, ay, Tati, tengo un retraso. Dice, yo sé, mi amor, lo sé hacer tiento, eres tontita, pero yo te quiero así, mi Dios. Y nunca, entonces, lo ha dejado tener novia, nada, no lo ha dejado hacer una vida independiente. No. Bueno, a veces me escato de la maleta y corro mis aventuras, ¿no? Pero eso, porque cómo hace para... Pero tienes que ir de rato y ir a la maleta, Diki, porque como el avión siempre sale temprano, te queda en ese país y cuando llegas allá con la maleta vacía, quedas ahí. Pero, pero, ¿cómo así? ¿Usted me está invitando a la maleta? Te encantaría. ¿Eh? ¿Y es grande? ¡Uh! La maleta. Buenísima. Todo es grande allá adentro, eso es increíble. ¿Cabemos los dos? Uy, sí, no sé si cabrá, pero sí, sí, cabemos los dos. Que no se nos vaya a meter también la... El negro del WhatsApp, no, ese no... ¿Cuál? ¿Qué está hablando? El negro del WhatsApp, que anda metiendo todas partes. Sí, 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 ese no viaja ahí. Ah, ese sí te gusta, ¿no? Te está abrazando. Creo que acaban de descubrir a Jairito. Sí, sí, esos son ataques. ¿Te importa? Ay, qué horror. Ajá. Ustedes se han dado cuenta, ustedes hablan mucho de política aquí, les voy a decir algo. No crean en la patria. ¿Por qué? Porque yo con un nico, o mono, voy a que atender a hablar castellano, yo hablaba... La riqueza de la patria de todos los ciudadanos, ¿sí? Y la tuya, se la gastó Chávez y el otro, ¿sí? Después dicen, la tártria de todos los ciudadanos. Dic, ¿y tú qué has viajado? A ver. ¿En qué parte del mundo tú puedes estacionar el carro en un congreso, en un parlamento, eso? No, pues por lo menos en un país civilizado, no. Pero sin embargo, los políticos sí lo taran, se lo cuidan los policías y todo. O sea, ¿quiénes administran la riqueza de la tártria? Los políticos. Uf, con lo honrados que son. Oiga, a propósito de eso. Entonces dime una cosa, Dic, ¿de quién es la tártria? Y después dicen, hasta lear por la tártria, anda, tú desgraciado, esa tártria no es mía. Oiga, ¿qué opinión? Pero los políticos hacen eso. Además, Dic, la tártria es un mal uso de la talada. Sí. Tártria viene de táter, en latín, ¿cierto o no? Sí, padre, patrimonio. Y la tártria es la tártria, es un tata gay, ¿será por eso que hay tanto gay en la política? La tártria, no es el tártria. ¿Pero usted tiene algo contra los gays? No, 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 no tengo nada en contra, ni nada en sabor. O sea, déjalo tranquilo y de... Pero me parece que no le gusta mucho. Usted no tomaría... Usted qué, si Lalo lo invita a usted a tomar algo con él y te dice Lalo, Lalo te dice, vamos a tomar algo, ¿qué le dirías tú? Sí, vamos a tomar distancia. No, ni esa parte suya sí. Pero lo horrible, Dicky, y esto es lo peor de todo, que nos insultan en la constitución, porque dice, se hablará el idioma español, claro, en la de acá. Sí. Por ejemplo, tú tienes cédula de ciudadanía colombiana. Claro. ¿Tú también? Sí. O sea, tú eres ciudadano colombiano, ¿correcto? Terrible. Entonces, ellos se dirigen, ciudadanos, esto es una asquerosidad. ¿Qué es tarachoque, Dicky? Tú estudiaste estereodismo, comunicación social. ¿Qué es qué? Para choque. Para choque. Para drizas. Para drizas, para choques, para agua, sí, ¿qué pasa? Son talaras con restas para el agua, claro, para el choque. Ajá. Ciudadanos, el ano de la ciudad. ¡Ay, no! ¿Y cómo no tratan? Con un... ¡No! Kini, pero usted sí está aislando muy delgado. No, sí, es por eso. No. Oiga, ¿qué les dice a los que están hoy amargados en el Facebook Live? Oye, si es grave, dile lo que tú leíste en Google. Señoras y señores, esto es muy triste. Está controlado científicamente, y se atuven a googlear ahí, googleense para que vean. Según los sexólogos, está controlado científicamente que la gente que tiene un mal desahogo sexual se ríe con poca frecuencia. Y si no traten de hacerlo y no se, para que vean la radio que van a agarrar. Y es desahogo. Peor, no se saben hacer. Ya. Calle. Usted sí, me imagino. Pero usted sí se rió bastante, yo lo veo que a usted le va muy bien. Pero excelente. De eso sí no me puedo quejar, Kini. A este sí lo veo muy serio yo. ¿Y a Carlos cómo le va? Yo creo que también. Yo no me he metido en eso. Bueno, o sea, que cuando ustedes vayan a la calle y vean a una gente muy serio, ya saben lo que está pasando y aconsejenlo. O sea, uno tiene que andar sonriente siempre. Claro, Diquito. Cuando uno está así, ay, qué felicidad. Sale uno al otro día contento. Estoy contento. Yo no sé qué es lo que siento. Estoy contento. Pero cuando la gente anda así, llegan a la mañana así. Amargados. Sí. Cuando llegó un tipo a su casa, amargados, con su cara de... Sí. Y entonces la mujer le dijo, Tati, ¿qué te pasa? Vengo del médico. Me dijo que me muero hoy. No. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, mi amor, nos vamos a ir a comer rico. La mejor comida. No me voy a tirar. Es mi último día. Vamos a tomar unos dinos. Nos vamos a bailar. Nos vamos a unos moteles. Hacemos el amor divino. Y le dice ella, claro, cuando tú no te tienes que estar a mañana, te entrar a notar del orio. Pero qué mala, qué cruel, sí. Ay, yo tenía un abuelito. Qué lindo era el abuelito. Mira, Diqui, con la mirada te lo decía todo. Todo hablaba con los ojos. Ajá. Porque era tarapléjico. Entonces te decía, sí, todavía una vez y dos. No sea cruel, hola. Hola. Siguen pidiendo a Lalo. ¿Ustedes trajeron a Lalo? Lalo no viene. Ángalo ahí. ¿Ah? Creo que está ahí, pero no sé. Vamos a ver. Óigame, Carlos, ¿cómo se le ocurrió a usted en la vida dedicarse a esto? Bueno, a mí siempre me gustó el humor de muy pequeño. Ajá. Mi literatura era con Dorito. Sí. Y luego cosas de humor siempre. Y después vi un ventríloco. Me gustó mucho. Lo que no me gustaba era que se cerraban al muñeco y lo trataban mal. Sí. Sádicos, por eso los odio. Bueno, entonces. ¡Ay! ¡Ay, Lalo! Hola, Lalo. Estoy feliz, Kini. Me encanta, me encanta, me encanta. Ya llegó la nana en la suerte. Pero ¿por qué no le gusta? ¡Ay, viene el tata, viene el tata! Aquí te tengo a tu yuca también. Lo trata... Kini no lo quiere, Lalo. ¡Ay, es un ordinario, gorda! ¿Qué será? ¡Ay, me adhiste el atetito taraneterno a tu licía con esas declaraciones que tuviste la otra vez! ¿Le dio apetito? Sí, yo pensaba que eran más rudos, pero de ocho, ¡qué no! ¡Por Dios! ¡Ay, qué rico te huele esa mano! ¿Sí? ¿Le gusta? ¡Ay, sí! ¿Qué es? ¿Coco Chanel? Total, Chanel, número cinco. A ver. No, ese es... ¿Coco? No, de esto es te digo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Kine, usted sí es muy rampurro. ¡Ay, qué ordinario! ¡Sí! Es que... ¿Y tú a qué huele, Tade? Huele, Taradea. Terzune de extracto francés. ¡China, huele raro! ¡Ja! ¿Y tú? ¿Huele? ¡Ay, qué asco! ¿Qué es eso? Extracto de frijoles negres. ¡Ja, ja, ja, ja! Oiga, Carlos, ¿y entonces cómo se dedica usted a esto? Torocioso No No, mira, este fue Yo supongo que Dios te da un don Sí Y debes de usarlo Por cierto, ¿en qué se parece el condón al corazón? Deja hablar Pero déjeme que me diga, ¿en qué se parece? En que el corazón está altita ¿Y el otro? Está altito Qué horror, bueno, ¿y entonces? Ay, ya está, di que está teorquequín Ay, ridículo Quédate quieto, Lalo Lalo, calma Entonces, ¿qué? Estábamos hablando de qué Siempre me ha gustado el humor Creo que los humoristas Sentimos como Un placer Cuando la gente se ríe Claro Sí, ya, un orgasmo al plexo solar Sí, bueno, es muy agradable dar alegría Porque incluso la Biblia dice Te ríe Y el mundo reirá contigo Llora y te dejarán solo ¿Usted me puede hacer un favor? ¿Me puede enseñar? ¿Uno cómo hace para ser ventrílocuo? Ya ¿Tú qué quieres que él te meta la mano? ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? Los ventrílocuos primero eran en Grecia Eran retardados mentales No, hombre Eran personas que tenían muñecos Para llamar la atención y vender los productos Sí ¿Y por qué tú dices que eran así? Porque si yo no he sido ventrículo de eso Ventrílocuo ¿Qué dije yo? ¿Ventrículo? Ventrílocuo Ventrículo Que habla por Locuos hablar ventri y vientre Hablar por el vientre, por el estómago Estarás treñado O sea que el ventrículo Hablas por el... Ah, no, tienes razón Estar sentado No se saldría Bueno, mira Entonces, ¿qué haría? Yo haría hablar un post Y diría Mira, yo soy Dios Hago hablar los árboles No entren el rey Bueno Pero no se les ocurrió eso No eran políticos Pero el ejercicio como tal ¿Cómo es? A ver No, no No, no Es como nacer... Yo quiero intentar, mejor dicho Tú necesitas... O sea, ¿cómo nacen los tenores? Los varitos, ¿no? Sí Tener el talento No, ya tienen la voz ¿Pero podemos ensayar? Pero sí Kini, enséñame tú Yo sí A ver No te metas en la mano, Nani Yo te metas en la mano A ver Mira, trata de poner la boca así Cochino No, no cochino, no Porque tú te dañas Sí, yo sí A ver, ¿cómo es? Uno pone la boca así Como... Mírate los dientes, ¿eh? No Oye, pero con esos dientes Eran miedo llevarla al cine No ¿Por qué? Ay, no Calle, hola Entonces la cosa es que uno hace como así Sí No, la cosa es negra Y de onda y telúa No, no A ver, ¿qué estamos ensayando? ¿No hace ese? Ajá ¿Eh? Hola ¿Y hola? Y hola, hijito, canta Hola, hijito, canta Kini, podríamos por fin conseguir una novia para ti Sí, mi amor ¿Cierto? Sí Yo creo que eso es lo que va a pasar Nos podemos aliar con Carlos Claro, claro Bueno, déjame hablar con él Yo estoy todo a rotarlo Ajá, bueno Entreno a ti Y te entreno a ti Sí, ¿por qué diga? Yo me siento en tus tiernas O tú en las mías Para hacerlo distinto Porque ya este y yo no se taramos Estamos en esa Bueno, está bien Pero yo creo que usted prefiere a Lalo No, te lo regalo ¿En serio? No, ni que yo fuera a tratar el toalete Yo no Kini, yo voy a ensayar mucho Para ver si te puedo conseguir una novia Ya ¿Ah, sí? ¿Entendés? Ajá, intenté ¿Cierto? No No, yo te parece el tajero loco Oye, tú sabes que a los solíticos No les gusta ir a los tarques Increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas talonas Las odian Las odian Porque cada vez que se te hacen al tarque Las talonas las hacen Corrupto, 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 corrupto Ay, a propósito Ese escándalo de la justicia Que tenemos en Colombia Terrible, ¿no? Carlos, esto está tenaz Es que la justicia primero No sé quién fue el desgraciado Que la puso ciega Y lo hicieron a propósito Hasta que la violara todo el mundo Y no se enterara quién fue Pues, yo creo ¿Y tú qué dices, Lalo? Ay, yo en esa cosa de política No me meto, lo mío es fashion Me encanta Me encanta Ay, qué lindos Los jeans me fascinan ¿Te gusta el rotico? Me encanta el rotico A mí también me gusta El rotico del jean De los jeans Claro, es el mejor El otro Por ejemplo Oye, Diki, yo ¿Quién es el dueño de esta radio? El Grupo Prisa Oiga, Gruto Trisa No sé, tanta Trisa Tarece un momento Y tal que le dieron Aquí a los empleados Que tienen a Diki Con solillas en el closet Y no tiene plata Ni para fumigarla Tiene los pantalones Todos rotos Rontos Pero estábamos hablando Del escándalo de la justicia, Carlos La justicia Justicia es la voluntad Perpetua y reiterada De dar a cada quien Lo que se merece Concepto de Ulpiano Realmente Con nosotros Los de a pie Como dicen Perpetua y reiterada A este señor Que se robó una sopa La otra vez hace tiempo Y le metieron cuantos años La gallina El saldo de gallina Exacto En cambio A los políticos No reiteraban Hacen un escándalo en la radio Y después Ya se olvidó Por ejemplo ¿Dónde están? El darco ese ¿Cómo se llama? Un darco pirata Que consiguieron allá En Cartagena Que según los cálculos de oro El Galeón El Galeón ¿Dónde está esa plata? El Galeón Eran tres mil dólares Por cada colombiano ¿Dónde están los tres mil Tú y yo, Dick? Y los tuyos ¿Dónde están? Esperando ¿No estamos esperando? Sí Bueno Es terrible Lo que pasa es que Bueno La justicia No funciona Bueno Y unos magistrados Supuestamente vendiendo Negociando órdenes No Ordenes de captura Negociando Bueno Pero eso es negocio Mi amor Negocio es negocio Negocio es negocio Con toda la libertad Está que bájese la mula Por eso es que es tan caro Sí No Pero siempre existirá El soborno Incluso en Estados Unidos Se retiró un juez Bien curioso ¿Por qué? Porque parece que Él nunca En su larga carrera De magistrado Nunca lo pudieron sobornar Y entonces Su retirada Le pregunto A ver ¿Por qué se retira? Porque en esta última vez Me hicieron dudar Y he mantenido Una carrera muy limpia Para que me la ensucien Y prefirió irse O sea que Cada hombre Tiene su precio Bien idiota Yo si hubiera agarrado La plata Sí claro No lo es Yo todo pensé Menos que usted Tuviera talento De corrupto Cuidado No corrupto No te están pagando Lo que te hace Mira Acabar con la corrupción Es algo muy sencillo Lo veo yo como Nico No como humano Le tomen un sueldo Miserable A un presidente Que tiene todos Los trolenas Encinas No le tomen sueldo ¿Quieren que el país Funciona? Quítenle los sueldos A todos esos desgraciados Denle un porcentaje Por sus logros Si no Y si no hacen mal Al otro año Lo ejecutan Pero si ganaran Porcentaje Pero así hubiéramos tenido Que ejecutar No sé Cuidado La pena de muerte Está prohibida No porque fíjate Que no hay que ejecutarla Mira No yo pienso Que si realmente Tú analizas eso Como un vendedor Negocia para un país Tiene que negociarlo mejor Ya no tiene por qué Aceptar La plata De la peor empresa Si Entonces está obligado A aceptarla De la mejor empresa Y que Ese Ese puente Que vayan a construir Ese túnel Sea duradero Si no Él es enjuiciado Posteriormente Lalo Tú has pensado ¿Tú has pensado en quién Vas a votar Para la presidencia? Ay, estaba pensando En Tom Cruise No, pero es que Ese no lo podemos poner De presidente En Colombia En Colombia Pongan un comerciante Menos un comerciante ¿Por qué? Porque Colombia Es una empresa Cada país es una empresa Si no manejan bien La empresa No manejan bien El país Es como que Si tú tienes Una sádrica De refresco ¿Quiénes van a votar Para la presidencia De la empresa? ¿Los obreros O los socios? Pues obviamente Los socios Toma tu yuca Entonces lo mismo Carlos, pero la presentación De este domingo No es sobre política Es sobre infidelidad ¿O no? Bueno, y los políticos No son infieles No juran ayudar Al país ¿Y qué le hacen? No, bueno Bueno, no importa Pero yo sí De hacer de infidelidad Lo que sufre un hombre Es cuando Están artirizados Por las mujeres Porque sufren Los pobres hombres Porque es terrible ¿Pero tú crees Que Jairito sufre? ¿Sí? ¿Yo sufro? No sé No sé Que hable con Lalo Yo no entiendo Estás como celoso Así sufre Porque mira Jairo, dime tú Cuando tú vas Por la calle ¿Cuántas mujeres Crees que las mujeres Se arreglan De una manera Terrible? Como diciéndote ¿Cómo le llaman Psicológicamente Al auto ¿Cómo se llama eso? Autosatisfacción sexual Ay, no, no No vaya a decir eso acá Pero ya entendimos Ok Entonces Estás usando una narera Como diciendo ¿Uno es aquí así? La boca abierta Sí Y entonces Te dice Es como Un lenguaje corporal Sí, yo lo sé Como diciendo ¿Coqueteo? No Autosatisfacción Pensando en mí Ah Ah, ya entendí ¿Y Lalo es infiel? Ah, yo no sé Yo en estas cosas Yo soy muy Los niños Nos quedan a una biblioteca Leer libros, textos Diferente Sí, es otra cosa Yo ando en otra onda Sí Te voy a conseguir Un trabajo en una biblioteca ¿Viste? Haciendo qué Sacando texto Y detiendo texto Ay, no Ya no lo aguanto Entonces se lo saco Ya basta, Kini Por favor Kini, calma Entonces los hombres Suzen Porque hay una competencia Vaginal Entre las mujeres Terrible ¿Una qué? Una competencia Vaginal Fíjate Ay Yo no sabía Que esta radio Era lesdiana ¿No? No Y tu homo Sí, mira Es la doble D Son dos vaginas unidas Ay, no, calle Hola Qué horror No, no sabía Oiga, Carlos Pero ¿Cómo ¿Cómo controlamos A Kini? No, yo No, mira Kini Pero entonces ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que los hombres Sufren Porque ¿Cómo te digo yo? Las mujeres reclaman Una fueta al doctor Ay, doctora Mire, tengo un problema La sexóloga ¿Qué pasa? Mi nariz Me tiene loca Quiere hacer el amor A cada rato Ya no aguanto ¿Qué hago? Dele mi teléfono Una muy buena solución Claro Y natural Natural, claro ¿Carlos ha sido infiel? Claro Por supuesto ¿Mucho? ¿Quién no? ¿Mucho? No Bastante ¿Y hoy tienes casado O qué? ¿Está casado con Kini Con Lalo? Oye, no Nosotros no tenemos Relaciones de ningún tipo No, no No estoy casado Este Tengo cuatro hijos Bueno, me dijeron Que eran míos Este Unos bellos muchachos Los quiero mucho Y no Simplemente que En la vida Es tan corta Vicky Que no te puedes amargar La vida Tienes que tratar de Imagínate un ventílogo Que viva peleando Con la mujer Todo el día ¿Cómo sale a la calle? Entonces Si te ponen de mal La mujer Chao, pescado Claro Si no te ríes Mira, una mujer Si tú quieres tener una mujer Tiene que ser una mujer Que te haga reír Que se ría contigo Y nunca Tiene que ser una mujer Que sepa cocinar bien Sabroso Que le guste ir a la playa Machista No, no Machista no Que no sea machista Que sea feminista No, usted es machista Ah, no, yo no Yo soy Nico Entonces Que además de eso Esa mujer Sea muy buena Cana Porque si no La dejan por otro Lo que no encuentras en casa Lo buscas en la calle Ahora, lo importante Amigo Es que estas cuatro mujeres No se conozcan Ah, o sea Que usted está como lo de Maluma Feliz en los cuatro Feliz en los cuatro No, yo pienso realmente Que tú Para conseguir una pareja Es Porque es que Todas las personas Te muestran el muñeco Que tienen Ajá No el diablito Que llevan por dentro Ah, ¿sí? Ya Entonces es bueno Conocer el diablito Para ver si tú Aguantas el demonio Que tienes ¿Y usted tiene un diablito? Yo supongo Bueno Porque usted tiene el muñeco Conmigo anda Yo cuando veo Que la gente anda amargada Yo soy alérgico A la gente seria ¿Verdad? Claro Porque la situación De los taíces Se le dé única Y exclusivamente Gente atura Gente seria Aquí me escriben Que si cree que Todos los hombres Son infieles No, no No, hay sus idiotas Que no Que son Que son monocucos Como le dicen ¿No? Monococos Ah, ya entiendo Pero todo depende De la parte Yo pienso que tiene que ver Mucho con la crianza De las personas Porque ahora es tanto Hombre como mujer ¿Quién que tú crees Que no es infiel? ¿El hombre o la mujer? El hombre Eso dicen todas Pero la mujer sabe No te acacho Una mujer da El hombre está trabajando Dice Y el hombre no El hombre Mi amor Tengo una junta de negocios Que ridículo Las mujeres son dadidas A veces estoy en la teluquería O si no te dicen Ay Tati Estoy aquí en el mercado Y lo llamo por el celular Hay unas yucas Hay unas yucas lindas De ellas Sí, ¿no? Y el Ah, sí, bueno No, no Yo estoy trabajando Y la otra comiendo yuca Quien sabe en dónde No, usted es muy verde Hola, Kini No, pero yuca Es una Es un tubérculo, ¿no? Sí, yo sé Tubérculo, tubérculo Tubérculo, sí Sí, ojalá ¿Le gusta a usted la yuca? No, pero me gusta donarla Ah, ¿tiene cultivo? Sí, como no Una belleza Ay, a mí no me gusta nada de eso No, lo tuyo es chorizo Bueno, bueno Uy, por Dios Santísimo Que tenga contigo, Diki Estoy horrorizado Por todas las vulgaridades emitidas Por este Tetercantrotus erectus Erectus y a mucha honra Sí, me imagino que es de esa especie Pues, Carlos, nos ha encantado tanto tenerlo aquí Ya va a ser la una de la tarde Nos toca terminar el programa Pero invitemos para que Tenemos que salir corriendo hasta otro lado Oiga, usted y yo tenemos un compromiso Ya, mi tiquito Bueno, ¿dónde lo quiere? Mírame a los ojos A ver A ver A ver Tiene la cabeza Lo quieren los ojitos azules No Que no mires a los ojos Te miro a los ojos Lo quieres Sigue bajando ¡Ay, cochino! Pero sí le voy a dar uno, venga Venga Venga, pero Espérame un segundito Aquí está Besito ¡Ay! ¡No! ¡Hueco! Venga, se lo doy Venga, en serio ¡Mua! Ya, listo ¿Me enamoró? Listo No, listo no La complicaste ¿Y ahora qué hago con este? ¡Ay, cállese! ¡Guácala! Vamos hasta las tres Este lado Chao, Carlos Chao, mi amor Un placer Chao 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 Gracias.